Buenos días y bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Bueno, son las 9 de la mañana, aunque ya llevo un buen rato levantada. Me estoy poniendo la alarma de Fernando en mi móvil, porque no sé por qué es su móvil, no nos enteramos. Y, o sea, hoy es que ha sido sonar la alarma y yo, de despertarme, ya no he podido dormir. Mira, aparte de que ayer, o sea, esta noche dormió fatal, porque primero que no podía dormirme. Luego que Valeria se despertó y tuvimos que ir a su habitación a por ello. Y eso, oye, muy malo. A ver, vale, nada, que me envío un mensaje. Bueno, también me gustó mucho coger el sueño, porque pedimos kebab y Fernando me pidió un esti y yo me estoy dejando prácticamente la teína y el café en plan, ahora que es verano, que no necesito madrugar tanto ni nada de eso y no necesito llevar un ritmo de vida tan alucado, ¿no? Como lo llevo, pues cuando hay cole, que es cole, es trascolares, esto, lo otro, ¿no? Entonces, pues es diferente. Y sí que siento que necesito café. Y, nada, tengo los peces durmiendo. Estoy poniendo lavadoras, porque aunque es lunes y hoy seguramente nos subamos al campo, tengo pensado subir esta semana, pues no sé si miércoles, jueves, no tengo ni idea. Pero, vamos, pronto. O mañana, a lo mejor, por la tarde, no tengo ni idea. Pero estoy poniendo lavadoras, estoy lavando toda la ropa del campo que me traje en la maleta, la ropa de los peques, ropa de Fernando. Además, sí también tengo que limpiar aquí, porque a lo mejor dejar el piso dos días. O de Fernando venir de trabajar y no recoger cosas, pues es un caos. Y aquí también tenemos que hacer muchas cosas. Y, nada, eso. Hoy vamos al cole de Carlos a mirar lo de los libros, el cheque libro este, que es el primer año que se supone que nos toca. Y también hay que mirar lo de la librería. O sea, hay que mirar lo de la librería en el sentido de que no sé cómo va, y hay que ver los precios, porque también tengo los libros de Valeria pedidos, y bueno, ahí líos. Y, nada, eso. Empieza la semana, chicas. Feliz lunes, feliz semana, y feliz vida. Bueno, pues nada, me he medio maquillado, y estoy preparándole la ropa a los peques, que los voy a vestir conjuntados. ¿Dónde están los pantalones estos? Aquí. Los voy a vestir conjuntados, porque vamos al cole, por unos papeles. Hoy, Fernando, me hace mal. Llega antes, porque vaya semanita la semana pasada. Estuvo toda la semana, toda. Trabajando hasta súper tarde. La semana pasada es que fue una semana de trabajo muy duro. O sea, si os contara la vida de Fernando y cómo se me han pegado en el trabajo, no económicamente, no con aspectos, creo que fliparéis un poco. Y, bueno, luego os hablaré también de lo de Barcelona. A ver si al final nos vamos, o si no nos vamos. O se va el solo, o no se va el solo. Luego os contaré, ¿vale? Cuando todo esté súper claro. Y nada, eso. Que nos vamos para el cole. Por aquí tengo a Valeria jugando. Ayer también, cuando llegamos del campo, estuve entretenida, ordenando un poco la habitación de Carlos. Y tengo muchísima ropa para dar. Y tengo aquí un montón de bolsas y las quiero eliminar. Y estoy un poco agobiada. Y, bueno, también hemos estado mirando en el piso de arriba, porque ya sabéis que tenemos ahí un hueco. Creo que os lo he dicho antes. No lo sé. Bueno, donde Fernando guarda la herramienta. Pero es que queda muy feo. Entonces, oye, Fernando. Vamos a... Porque se me ha ocurrido una idea de una cosa. Y vamos a ver si es compatible o no. Aunque nos quedemos con el solo baño en casa. Con la posibilidad del día de mañana poner otro, aunque sea más pequeño, ¿no? Porque mi idea en un principio era poner ahí un baño, vamos, gigante, con un jacuzzi y de todo. Pero es que creo que ya necesitamos más la casa práctica, como el piso de abajo, tal, no sé qué. Todo más práctico. Que... Que bonito. No sé si me entendéis, ¿vale? Y nada, también la habitación... Bueno, ya os contaré eso. Ya os contaré eso. Y que por Instagram me estáis preguntando tal el proyecto de este sorpresa, tal, no sé qué. ¿Cuándo lo vas a decir? ¿O se te ha olvidado? O, bueno. Tenemos un proyecto muy guay. Hola, buenos días, campeón. Por aquí está Carlos. Ven a decir hola. Ven a decir hola. No quiere, no quiere. Bueno, tenemos un proyecto muy guay que creo que a muchas os va a encantar y os va a ilusionar. Pero aún no lo quiero decir. Aún no lo quiero decir para que no se me haga fe. Y nada, pues eso. Lo os cuento. Bueno, pues nos vamos súper veraniegos. Ahora os enseño a los peques. Valeria y Carlos. La etapa de vestir a vuestros hijos iguales. Recomiendo no saltársela jamás. Que oye, que yo también me he puesto así de naranja para ir así un poco... Te espero. Para ir así un poco conjuntos. Aunque llevo bajo el bikini, ¿eh? ¿Va solo? Mira. ¿Va solo? No, está descansando. Un chico la lleva, no va a ir sola. Bueno, pues ya hemos ido a mirar los libros y a entregar el cheque y todo. Y pensaba que iba a salir más económico. Pero está bastante bien. Hay que descontar también, porque en esa librería tengo yo libros y va a descontarme las ventas de los libros. O sea que súper bien. Pero eso, que yo pensaba que iba a salir más económico. Pero bueno, es lo que habrá que acostumbrarse. Que Carlos tiene de libros. ¿Tiene de libros? Vamos chicos, venga por la pared. Bueno, pues mi idea de hacer algo esta tarde se ha caducado. Fernando iba a llegar prontito de trabajar. Encima teníamos que ver unas cosas en casa. Tenía que pasar por un paquete. Tengo así la cara porque tengo mucho sueño, pero no quiero tomar café. Bueno, eso. Y al final no. La han puesto más café de trabajo. Va a estar ahí en el trabajo por ir más tiempo. Así que voy a ver si tengo para hacer un disco. Los parís están un poco desesperados. Es que hace tanta calor. Son los cuatro y media hace tanta calor. Es que bajar al parque es una locura. Bueno, pues me voy a poner las gafas. Es que es sucia. Las había perdido, ¿sabéis? Las encontré hace poco. Bueno, receta para un bizcocho rápido. Yo lo suelo hacer en invierno. Pero bueno, estamos aquí. Hoy estoy súper de mamá casera. Así que vamos a hacer hoy uno, ¿vale? Leche. Utilizo desnatada, pero bueno, esta es semi. Está como Fernando esta mañana. Un huevo. ¡Me encanta! Un yogur. Harina. Y azúcar. Y bueno, las medidas son las de un yogur. ¿Vale? No sé si se me ha olvidado algo más porque hace tiempo que no. Limón. Voy a ver si ahora tengo limón. Le echo un poquito porque a mí el bizcocho de yogur me encanta. Por cierto, poco se habla de la encimera extra que tenemos aquí para comer rápido que tal. Que bueno, a mí me encanta y es súper cómoda. Sí, he echado huevo. Pero no voy a echar más huevo porque tú, señora, comes muchos huevos. Es que ¿sabéis cuál es la comida favorita de Valeria? Díselo tú. Huevo. ¿Con qué? Huevo. ¿Y qué más? Con huevo. Huevo con patatas, me pides siempre. Y esta señorita está comiendo un poco mal porque lleva varios días. Varios días. Sin comer carne. ¿Qué? ¿No quiere carne? No quiere ni pollo, ni pechuga, ni ternera, ni carne a la brasa. Mira, es esto. A lo huele bien. Y bueno, de fondo estáis escuchando el documental de Georgina. A ver, no sé si va a faltar lechita. ¿Tú qué crees? No sé. Mira qué bien huele. ¿Huele bien o no? ¿Sabéis qué se me falta? ¿Cómo se llama esto? A ver, muévelo, ¿vale? Esto, como se llame, ¿vale? Lo de hacer que se haga esponjocito. Eh, fuera de aquí. ¿Qué? Hola. Hola, cariño, mi amor. Mamá, yo quiero. ¿Tú quieres? Sí. A ver. Venga, ponte aquí. A ver. Vale, ya está hecho, ¿eh? A ver. Como, muévelo un poco. Venga, ya. Muy bien. Mamá, le voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Eh, cuidado. Voy a recoger la encimera mientras lo acabas de mover. Y bueno, voy a aprovechar ahora ya que lo tenemos claro para contaros el plan Barcelona. A mí me encanta que a Fernando le salgan oportunidades fuera de casa. Me encanta viajar. Quien me conoce ya lo sabe. Me encanta conocer el mundo y si es con mis hijos, mejor darles la oportunidad de vivir esas experiencias, ¿no? Eh, pero bueno, esta vez no va a ser. Eh, cuando vas fuera, pones en riesgo ciertas cosas. Eh, sobre todo cuando no conoces... Claro, cariño. Sobre todo cuando no conoces a la otra persona, ¿no? Eh, cuando tú vas con ciertas garantías, con esa seguridad, pues entonces está genial. Sí, se está haciendo, cariño. Pero cuando vas sin esas garantías, pues bueno, hay que pensárselo mucho, ¿no? No es lo mismo, eh, tampoco ir, eh, de pareja que ir de familia. Y el tiempo que había que estar en Barcelona, que son tres semanas y más en vacaciones de verano, eh, nos parece muchísimo como para que, eh, Fernando se vaya tres semanas en solo. O sea, que tampoco lo veíamos opción. Eh, la única opción para coger ese trabajo hubiera sido irnos todos como la otra vez, pero con ciertas garantías que no nos han dado. Eh, entonces, pues nos vamos a quedar en casa y ya está. Y todo perfecto. Además, es, en esas tres semanas, eh, en el tiempo de esas tres semanas también, eh, vamos a hacer una cosa muy guay que ya, ya os contaré. No es que nos vayamos a ningún sitio, pero, eh, creo que mis hijos van a vivir una experiencia muy guay, eh, aún está por hablar y muy enriquecedora en cuanto a, nivel escolar, por así decirlo, ya os hablaré de ella porque aún no hay nada seguro. Bueno, sí es seguro, pero ya os hablaré de ella. Eh, y nada, eso, que poquito más, que al final no ha podido ser. He tardado también así, tanto en decir, o sea, tanto, tampoco he tardado tanto, pero he tardado en deciroslo porque al final son muchas opciones, todavía había que barajar y al final era, un día decíamos que sí, al día siguiente pensábamos mejor y no y al final, pues bueno, pues barajándolo bien, eh, pues lo he dicho, no, ni se va a ir cernando solo tres semanas, eh, no vamos a correr con el gasto de gasolina, de subir, bajar, subir, bajar, aunque vinieran los fines de semana. Tres semanas también, yo ahí con los peques, eh, me parece muy largo porque al final cuando salimos fuera a trabajar, cuando Fernando sale fuera a trabajar, trabaja de noche a noche, o sea, se va de noche y vuelve de noche y en un sitio donde no conozco a nadie, pues es como un poco empalagoso al final, ¿no? Por muy bonito que sea el sitio. Y aparte, pues eso de que no tenemos ninguna garantía de que a eso fuera a cobrar bien, ¿no? Que a lo mejor quiero decir que, eh, que con las garantías que nos han dado, pues se gana lo mismo aquí, callé. Eh, y nada, pues eso era. Eh, pero sí que tengo muchas ganas de que les salga algo pequeño, eh, pero en otro sitio fuera de aquí. Eh, pues eso. Pues eso, pues eso. Para poder irnos todos y descubrir el mundo. Y nada, aunque tengo, bueno, ya os contaré, eso ya os lo contaré. Y nada, voy a cerrar aquí el vídeo, eh, porque lo quiero editar y programar, preparar, quiero, estos días también estoy aquí en casa creando contenido porque el problema es que en el campo no tenemos megas, o sea, gigas, wifi. Sí, cariño. Eh, entonces pues es un poco caos. Eh, no puedo resumirnos, y así pues lo programo y cuando me suba al campo pues ya tenéis contenido también. Que no me vais a poder decir que no, que no estoy echando aquí, que no me estoy esforzando, eh. Y bueno, los vídeos al ser Summer Vlogs son cortitos, no quiero que duren más de 12 minutitos o así. Y es para que veáis, pues son muchos, pero cortitos, ¿vale? Para que veáis, pues esos pequeños detalles porque la realidad es que el día a día, pues no lo ves entero, ¿no? Y pasan muchas cosas durante el día. Pero bueno, yo os enseño lo que creo que es importante. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. No olvides suscribirse al canal, darle like y muchísimos, 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 muchísimos besos. Vale, ya, damos un besito. ¡Mua!